Estas cinco películas están bastante buenas, sobre todo si quieres aprender dirección. Sin duda alguna, esta es una de las mejores películas para ver cómo enriquecer la historia en la forma de dirección. Esta película la dirigió Dani De Vito, que es el actor que hace de El Padre, este de aquí, y es espectacular cómo dirige, es increíble. O sea, el uso de las ópticas, el uso de los planos, tiene cosas hasta del expresionismo alemán, de cómo utiliza las sombras en alguna escena, bueno, que la sabrán, con la troncha toros. Es impresionante esta película, el nivel y el ejercicio de dirección que se plantea Dani De Vito. No tiene muchas otras películas que él haya dirigido. Esto es un poco raro, me gustaría ver mucho más películas de este gran actor, pero esta es una película impresionante. Se puede subestimar fácilmente, obviamente, porque es una película hecha para niños y demás, no tiene prácticamente ningún premio. No tiene esa pretensión de ser una gran película, pero es una muy buena película para ver cómo dirige esta historia Dani De Vito y cómo lo hace de forma técnica, cómo utiliza la luz, cómo utiliza los movimientos de cámara, cómo utiliza los espacios tan pequeños y tan amplios que tiene la película. Hasta cosas tan simples como el progreso del tiempo, por ejemplo, algo súper ultra sencillo que es el crecimiento de una niña de 4 o 5 años a una niña de 8 o 10 años o algo por el estilo, que lo hace en un plano con Matilda caminando un poco hacia cámara con su carrito y cómo vemos la transición. Algo súper súper ultra simple que algunas otras películas no lo hacen y no se entiende. Tienes que todo el rato, cómo es una película para niños, tienes que todo el rato demostrarlo muy claramente, tener muchísima claridad de cómo estás dirigiendo la película para que se entienda absolutamente todo y lo hace de una forma súper elegante. Otro ejemplo que está bastante bien es en Black Mirror en el capítulo de Arcángel, cómo hace Jodie Foster que dirige ese capítulo en el columpio, hace que una niña igual de 5 años o algo por el estilo se convierta en una niña de 12 años y lo hace también de forma espectacular. Esta película sobre todo lo más interesante es las actuaciones, tiene tres súper mega estrellas, Sean Penn, Benicio del Toro y Naomi Watts. De hecho los dos fueron nominadas, fue nominada Naomi Watts y Benicio del Toro en los premios Oscars. Es lo grande que tiene esta película, además de la de la fotografía. El director de la foto es de Rodrigo Prieto en las dos películas, en alguna otra más también creo que tiene Coriñarrito y demás, pero bueno en estas dos tiene un look bastante de la época, como todo granuloso, sucio, es hermoso ese look en analógico evidentemente. Lo más interesante es cómo puedes plantear como diferentes formas de dirección entre las tres historias y luego cómo poderlo mezclar al final, ya cuando las historias obviamente se entremezclen y veamos ya el final, que está bastante épico y genial. La siguiente película que tenemos es esta, es francesa, el amante doble, François Ozone, es este de aquí, es un directorazo, dirige una película al año y yo no sé cómo puede, o sea la escribe y la dirige normalmente. Tiene muchísimas películas, es un director francés, este en particular es un poco más rara y de hecho lo definen como thriller erótico, que bueno, no sé, tampoco es mi favorita de este director, pero tiene cosas muy 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 interesantes a nivel de dirección y planteamiento visual, por eso es súper recomendable. Esta review no podría ser más como acertada, que dice de Palma más Hitchcock más Polanski más el Almodóvar de la piel que habito. Ah bueno, de hecho es de filmín, mira, está épico esta review la verdad y también cuando la veas vas a ver el gran ejercicio de dirección que se marca este François Ozone en esta película, es increíble. La siguiente película es la red social, social network, es un poco un clásico, una película que siempre aparece en los top 250 de IMDB, de Letterboxd o de lo que sea, pero es que es buenísima, sobre todo aquí es un guionazo de Aaron Sorkin, no recomiendo como imitarlo porque es una locura lo que hace este señor, es una película dirigida por David Fincher y también es espectacular cómo condensa y cómo expande también el tiempo en los diálogos, es una película muy de personajes hablando todo el rato, de hecho casi todas las películas, bueno, también tipo The Trial of the Chicago 7 de Aaron Sorkin también es de ese estilo, bueno, en un juzgado que están hablando todo el rato, pero es impresionante cómo lo hace David Fincher en esta película. Y este tipo de aquí lo hace espectacular, es una de las mejores actuaciones, sobre todo que es como el personaje perfecto para este actor, entonces es impresionante. La última es El Verdugo, es una película española de 1963, dirigida por Berlanga, es una película espectacular, a pesar de ya más o más de 60 años de que salió, pero se ve bastante bien, es un poco coral la película, muchos personajes, pero bueno, el planteamiento es básicamente para que tengas acceso a la vivienda, debes de conservar tu trabajo de ser el verdugo, o bueno, debes de heredar tu trabajo del verdugo. Es un póster impresionante también, esta versión de DVD es muy bonita, aunque muy clásica evidentemente solo trae la película y ya está, pero bueno, es una película impresionante y sin duda alguna una de mis películas favoritas españolas, sobre todo de esta época, evidentemente junto con Viridiana. Esto fue todo, espero te haya gustado este formato, estas son una de mis películas favoritas, por eso las tengo en DVD, están geniales, me encantan. Si has visto alguna, déjame saber en los comentarios qué opinas sobre ellas y bueno, sin más que agregar, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.